Tengo que aclarar esto, este es mi cabello, no tengo peluca, no, 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 no tengo extensiones, no, nada, no, es mi cabello, es mi cabello Amo mi cabello, definitivamente que lo amo demasiado Bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que estén muy bien el día de hoy, aunque estamos en la escuelita, verdad, en mi escuelita, en casa Quise hacer este video porque, si, porque estoy ahora en este mundo del cabello rizado, de volver a mi rizo natural Varias de ustedes me han hecho preguntas y quiero aprovechar este video o este ratito que estoy solita en casa Sin los niños para poder responderles, porque cuando yo estaba en la transición, este tipo de videos a mi me ayudaban mucho Así que probablemente este video te pueda ayudar, así que sigo diciendo, así que Para comenzar, tengo varios, varios tips o varios consejos para que tú sigas Que de seguro que si los sigues al pie de la letra te van a funcionar como a mi me funcionaron Si ustedes van a mis redes sociales o a mis vlogs anteriores, se pueden dar cuenta claramente que mi cabello estaba horrible, horrible Y ahora está mucho, mucho mejor No está en el momento en el que yo quiero 100% porque le falta todavía como que bastante y por supuesto en que crezca Pero esto va a ser un proceso lento Les tengo que contar que me deshice ya de la plancha El blower todavía no lo he, no he salido de él porque estoy en vista de comprarme uno con difusor Y creo que me va a ayudar un montón, así que todavía no he salido del blower Pero es un proceso difícil como poder desligarte Yo sé que puede sonar tonto para algunas, pero quien está en esta transición Sabe perfectamente que no, no es así Pero bueno, vamos a comenzar con los tips o los consejos que les quiero dar Y número uno es que hagas co-wash ¿Qué es el co-wash? Amiga, deshazte por un tiempo del shampoo Por lo menos del shampoo que tiene sulfato, que tiene sal, que hace daño a tu cabello Cuando tú estás haciendo esta transición, los productos que tú utilices Y los ingredientes que tengan estos productos tienen un montón que ver Así que estén mucho cuidado, haz más co-wash ¿Qué es el co-wash? Lavado con acondicionador No se asusten, los acondicionadores también tienen agentes limpiadores Te va a limpiar, simplemente que no vas a ver esa espuma Déjeme que si haces el co-wash, que es el lavado con acondicionador Vas a notar la diferencia, pero yo lo vi como a la semana Realmente el cabello cogió más vida Y lo que estoy haciendo con el shampoo es que lo estoy haciendo una sola vez en semana Me lavo con shampoo, pero que no tenga sulfato Por etiqueta del frente te dice que no tienen sulfato Pero cuando verificas los ingredientes, sí tienen Así que tienes que verificar que no tenga sulfato Y otra cosa es el alcohol Trata de evitar todos los productos que tengan alcohol Es súper importante Porque el alcohol no hace nada más que dañarte tu cabello, resecártelo Yo, de verdad, les voy a ser honestas Yo utilizo productos limpios y no limpios Cuando decimos que los productos son limpios Pues como les dije, es que no tienen silicona Que no tienen esas sales que nos hacen daño a nuestro cabello Alcohol, etc. Una sola vez en semana Bien lavadito y una vez al mes me lavo la cabeza Con este shampoo calificante Puedes utilizar la marca que tú quieras Pero que diga calificante ¿Qué te hace este shampoo? Que te da un lavado súper exagerado O sea, te lava, te lava de verdad Entonces una vez al mes queremos lavar Nuestra cabeza con este shampoo Solamente una vez al mes Las demás veces pues lo lavas con Con el shampoo de tu preferencia Siempre y cuando diga que no tiene sulfato Y que no tiene parabenos Otra cosa es el pre-poo Ese método lo acabo de conocer Apenas hace como dos o tres semanas Lo hice una vez y oh my god ¿Qué es el pre-poo? El pre-poo no es nada más y nada menos Que tratamiento de aceites naturales, orgánicos Antes de darte un shampoo Les voy a dejar en la cajita de información Pues más detalles sobre lo que es el pre-poo Para que puedan hacerlo Realmente vas a notar la diferencia Pero al instante Una cosa bien importante Que yo sé que muchas de nosotras Se nos hace bien difícil Es cortar tu cabello Todo lo que nos sirve Córtalo Córtalo porque realmente De que vale tener dos texturas Yo al principio Como a muchas chicas les pasa Nos da miedo recortarnos el cabello Y ahora mismo tiene un volumen brutal Porque me hice un corte Si quieren que les muestre Cómo me hice ese corte Me lo dejan en los comentarios Y yo por supuesto Les hago una demostración Porque todavía tengo Dos o tres cabellos Que necesito recortar Pero es bien importante Que recortes todo Lo que, ¿verdad? No funcione A veces pues nosotros No queremos Porque es que el cabello Es como nuestro marco De nuestra cara Como la ceja Y realmente Pues eso lo comprendo Realmente Yo creo que yo no podría Recortarme Completamente La cabeza Aunque créanme Que lo llegué a pensar En algún momento dado Pero no Esto Necesitas mucha paciencia Si no crees Que puedes hacer El gran corte O recortarte Ya ustedes saben Hacerme muchas mascarillas Para que todo el cabello nuevo Que vaya saliendo Pues esté De show Otro consejito Que me dieron Cuando yo inicié En esto de la transición A cabello natural Fue el aceite de coco El pre-poo es una cosa Y el aceite de coco Solito es otra cosa El método pre-poo Pues ya les dije Que es una mezcla de aceite Pero el aceite de coco Como tal Utilizarlo así De verdad Que a mí A mí me encanta Me encanta Eso sí les recomiendo Que no se excedan Hay chicas que se exageran Y el cabello Pues tiende a ser Demasiado de muy duro Y eso no es lo que queremos Así que Te recomiendo el aceite de coco Para antes de De hacerte el shampoo Para después Para en todo momento Recomiendo Para mí es De vez El mejor El mejor Está abierto De verdad que para mí Este es el mejor aceite Si no encuentras este ¿Qué es lo que tienes que hacer Para conseguir un aceite de coco? Bueno Simplemente Que tengas el sello aquí Que es orgánico Y no refinado ¿Por qué no refinado? Porque al no ser refinado Obtienes todos los nutrientes Que necesitas Por favor Que sea no refinado Que sea orgánico Y tenga por supuesto El sello oro Importante Y bueno amigas El próximo El último consejo Pero no menos importante Es el que está dentro de ti El que está dentro de tu cabeza Y es que ames tu cabello Yo sé que la sociedad A veces nos hace Ver como que Ah ok Tienes el cabello así Tú no te peinas Bueno en realidad No me peinaré Tanto como Estar media hora Pasándome un blower Pero Este es mi estilo de cabello Lo cuido Lo amo ¿Por qué no me puedes respetar? Con mis decisiones Es mi cabello Así que por favor Lo primero que tienes que hacer Es amar tu cabello Amarte tú Para poder darle el cuidado Que tú necesitas Quizás suene tan tonto Todo lo que te estoy diciendo Todo lo que Las chicas que hacen videos Sobre cabellos rizados Te dicen Pero realmente es algo Bien importante Amate tú Pero ama tu cabello Amalo Amalo Porque si lo amas Vas a cuidar de él Realmente que te hace sentir Como sexy Como Yo no sé Yo amo mi cabello Realmente Lo amo demasiado Lo descuidé por mucho tiempo Realmente Todo ese tiempo Que hubiera querido Tener mis cabellos rizos Me despelicié mucho tiempo Maltratando mi cabello Se me partió Porque me lavaba la cabeza Me lo dejaba en un moño Y lo que hacía Era que se formaba Una pelota Entonces me lavaba la cabeza Hoy Mañana también Volví y me hacía un moño No funciona No les digo que yo no me hago moño Y que no piense En algún momento dado Probablemente Pasarme un blow Alguna vez al mes No sé Pero por ahora Realmente les digo que No Amo mi cabello tal cual es Lo quiero más largo Que esté un poquito más saludable Pero he aprendido Amarlo y aceptarlo Tal cual es Es bello Es precioso Aunque el mundo Diga lo contrario Mis amores Amen su cabello nuevamente Espero que estos consejos Les funcionen Que lo lleven a práctica Porque nada vale Que tengas el conocimiento Si no lo llevas a cabo Así que mis amores Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Darle like Y por supuesto Nos estamos viendo En un próximo video Bye Amalo Ama tu cabello Gracias por ver el video Gracias por ver el video